¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ese aplauso es más fuerte Obviamente la serie está a todo lo que da, muchas felicidades por lo que están teniendo muchísimo éxito Sí, la verdad estoy muy contento con lo que hemos hecho con la serie, con el recibimiento del público y pues quiero agradecer a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí y realmente todo lo que hacemos, lo que logramos es gracias a ustedes gracias al apoyo, gracias al tiempo que nos dedican y pues quiero agradecerles aquí en Galería Plaza de las Estrellas por inmortalizar de alguna manera mi nombre y mi trayectoria aquí entonces pues siempre vamos a estar muy agradecidos y sentirnos como en casa Esta es tu casa y bueno, este galardón que dice así dice así galardón inmortal al actor Arad Becher por su brillante trayectoria que lo hace merecedor a una frágica con el pueblo de ese fronche como el señor aquel pueblo de este galardón Arad, arad, arad Ahora, uno más de este lado Ahora, por favor Ahora, vamos a Este estudio Descubrimos Higuaia Y decimos Ahora, de tres, ¿me ayudan? Y decimos Una, dos, tres Amiga 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 de este lado, igual, con el mismo movimiento y vamos así, adelante y se siguen viendo la piloto, ¿no? bien, bueno, seguimos en la piloto ahorita está en un muy buen momento quiero tomar un minuto para para darles este premio a todos aquellos que alguna vez tuvieron un sueño que alguna vez quisieron lograr algo contar una historia, llegar a algún lugar quiero decirles que todo se puede, con mucho trabajo, con dedicación despertarse todos los días y pensar hacia dónde quieren llegar todos ustedes tienen la capacidad de creer en esos sueños y de cambiar esa realidad y de llegar al lugar donde quieren llegar yo hace muchos años me planté este sueño de ser actor y nunca imaginé que puedo estar aquí recibiendo tanto amor de tanta gente quiero agradecerles de verdad por estar aquí por seguir apoyando mi carrera pronto voy a estar en teatro la obra se llama y bueno, quiero decirles que todo en ustedes es posible mientras ustedes alimenten y siempre me han dado la posibilidad de seguir muchas gracias a las 9 de 30 con las estrellas está en un muy buen momento estamos apenas a la mitad se sigue poniendo muy buena así que desde aquí seguiremos muchísimas gracias ¡Bravo mi vida! ¡Ahora tres! ¡La mamá va a poner! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!